Yo odio la pobreza, odio a los pobres, no quiero que quede ninguno, no quiero que quede ninguno, es una cosa que no me gusta, no quiero que quede ninguno. Y amo a la riqueza, amo a los ricos, quiero que todos lo sean, no sé si me explico, en mayor o menor medida. No tengo una cultura de defender la pobreza por la pobreza, me gusta que la pobreza sea abolida de la faz de la tierra, que no quede ninguna en ella. Y por ese motivo, porque quiero que los pobres dejen de serlo, es porque adopto estas ideas, porque adopto estos idearios y porque defiendo estos idearios. No por defender a los ricos, sino porque los pobres dejen de ser pobres. Y todo lo que pretendo yo apuntar es algunas ideas para salir de la pobreza. Primero, la pobreza o la riqueza es una cuestión de cultura, es una cuestión de valores, es una cuestión de actitudes, básicamente es una cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores y actitudes que tienen los países pobres la causa de su pobreza. La pobreza básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura, y la riqueza es una cuestión de cultura. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto, en el tiempo, en la visión del tiempo, en la visión de la preferencia temporal, en la visión de cómo afrontamos los eventos futuros, en la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida en que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de, si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, vamos de parranda, vamos a pasarlo bien, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían los antiguos, carpe diem, como está de moda ante la juventud moderna de ahora decir. Pues no, no. Sociedades que saben de pobre son aquellas que saben sacrificarse, son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente, saben vivir con poco a día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre, Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre, explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy, muy estudiada por todos los llamados economistas de desarrollo, de todos los lados, Jeffy Sachs, por ejemplo, la izquierda, Paul Collier, Suda Senoy, el gran, gran, gran Peter Temas Bauer, etc. Todos nosotros intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo. No tienen ninguna idea de diferir. Es para hacer cambio las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza. Pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos, antropólogos, entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan dos caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir los dos caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, que quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. Entonces, es una idea que para mí es central. Y es una idea de educar en el tiempo, educar en los valores del tiempo. Y sobre todo, no atacar a los valores del tiempo, como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o a una sociedad rica. Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos, vamos a pasarlo bien, fiesta, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? ¿Somos jóvenes? Pues no, precisamente ahora, es cuando su ahorro vale más, su ahorro a interés compuesto es cuando más vale ahora, como ya les explicarán después, supongo que en otras conferencias. Pero es ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder llevar una vida plena el resto de su vida. Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Para sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera, es decir, la pobreza y la riqueza también son una cosa que deberían ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas. Porque está el resto de las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad. Digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna, o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Boda, lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí, ahorro, sí. Vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo, como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades. Supongo que la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Ya son de cultura moderna, de carpe, bien y cosas así. Pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. Y en todo caso el crédito es solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario. Pero nunca va a comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones, a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo y invertirse. Pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. No se puede transformar bien de consumo, bien de capital inmediatamente. Entonces ahorro, vivir siempre por debajo de lo que ganamos. Los chinos, los escoceses, por ejemplo. Son pueblos que viven con la mitad de lo que ganan y así debería ser. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad. El ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y a su vez para hacer más rica la sociedad. Ustedes recuerden aquel ejemplo mítico de Bombader, de los cocos de Robinson o de las moras de Robinson. Robinson, para poder tener un palo, tiene que ahorrar previamente los cocos necesarios o las moras necesarias para poder estar un día entero comiendo sin trabajar y aplicando ese día a producir un bien de capital. El ahorro de nuestros abuelos... Ustedes cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Y eso quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... Lo sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro duro, duro, durísimo, de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes y vivían mucho, pero sacrificaban, iban siempre prosperando y sacrificaban, eran cercanamente duras y rudas, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, para darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes, a ustedes que están haciendo, quemando y comiendo capital. ¡Suscríbete al canal!